¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Eso, eso! ¡Va a llorar! 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 ¡Lo hizo llorar! ¡No! El partido había terminado 9-9 Entonces cuando el partido finaliza ¡Ya! ¡Es que hubo un error! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Y argumento! Entonces... Se lo anularon en el mundial No se lo anularon porque ya había terminado el tiempo ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Yo no vaya! ¡Va a llorar! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Jamás te dejas hablando solo a una persona! ¡Vení para acá! ¡Maleducado! ¡Matthia es de la tercera edad! ¡Matthia es un viejito! ¡Vení a hablar para la actitud! ¡Vení a hablar para la actitud! ¡Ey con mi viejito! ¡Cállese pues! Ustedes ya sabían de ese rol y no dijeron nada Al diablo les hizo así que se callaran El diablo sabía del idioma Entonces... Si vamos a hablar de Fair Play, papá ¿Qué significa Fair Play? ¿Qué significa? Todavía era un error diferente El argumento es que el partido había terminado No, no, no Yo voy a decir otra cosa y le voy a responder al argumento de él No fue error de árbitro Error del que estaba anotando Que no vaya el juego Es que no vaya el juego Es que no vaya el juego Es que no vaya el juego No, 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 no Si hubiera sido una emoción Vamos a ver todo Ahí sí, cabal, es cierto Lo ató porque el doc no se ve a las dos cuentas Es que no te pasa que el doc en ese momento todo el mundo le hablaba Sí, acá está mi suegra Julio vio y no dijo nada ¿Y por qué no dijo? Yo veo mano peluda Julio vio de ahí Mano peluda Es la suya la que tiene pelo ¡Campa! 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 ¡ ¡Canteo! 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 ¡Ya no quiero! ¡Ve! ¡Ya estoy el premio! ¡Ahora vamos a hablar ahí con el diablito, por favor! Sí, porque el diablo no ha quedado satisfecho. No estás al frente, chaval. ¡Ajá! ¡Ahí la pongo en el medio! ¡Ok! ¡Veteor a las tonestas! ¡No! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, silencio! ¡Te recibo, chaval! ¡Te recibo, chaval! ¡Silencio! ¡Sí, la verdad! ¡Aquí vamos a hablar por lo que no saben así como la presentadora! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Este era un relo por dinero! ¡Muy así nomás! ¡Era por dinero y por honor! ¡Y por honor! ¡Entonces! ¡Yo les paga por no dejarme en lugar! ¡Sí! ¡Bien! 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 Cuando hicimos los Juegos Olímpicos, apostamos 120 por cada disciplina. ¡Ajá! ¡El básquetbol lo ganamos nosotros! ¡El bóligo lo ganaron ellos, así que ahí prácticamente queda cero! ¡A la tercer disciplina! ¡Jajaja! 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 A los muchos países de la Cajuta, de Cajuta ¡A la línea! Ok, ajá, no terminó de decir, Cama, no terminó de decir lo del dinero ¡Qué, no! ¿Esto le está quitando? ¡Esto es un 30! ¡Esto es un 30! Cama, ¿qué le quiso decir a la letra? Miren, hasta aquí se ve quiénes jugaron más tipo Mira, esta es la amarilla para el equipo rojo y una sola nomás para el equipo negro ¡Y el diablo te lleva 22! Una amarilla que era roja ¡ Ôla suya! ¡ Hz&boja! ¡ ¡ hey! Siéntete ¡Qué pague! ¡Qué pague! ¡Qué pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Cállense! 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 ¡No alcanzan! Bueno, te quería decir que todos vamos bien a veces se calientan ¡No está dando paja! ¡Cállense! 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 Se calienta a veces la cosa del partido, los juegos porque nadie quiere perder nadie quiere pasar este trago amargo de perder pero aquí está como cortado 120 por por juego así que palabra es palabra y así así que aquí está un poquito ahí ahí que le pongas ¡Bien! 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 a Lidia no Lidia Lidia vaya a centrarse ok ya silencio malo de camutla gracias gracias mi rival diablito la cosa se pusieron así ay si esto estuvo bueno porque desde el momento que ya se cambiaron los equipos y se midieron de nuevo era para equilibrar y que no fuera tanto la diferencia y pues se logró verdad yo se que nosotros teniamos mas que todo mi equipo teniamos la esperanza de que íbamos a ganar nada mas el basquet porque sabemos de las habilidades de los otros compañeros pero la verdad que tambien mi respeto para el Diabolo porque cuando íbamos perdiendo como por el basquet creo yo y se situó al ataque y el jugo prácticamente era presionado es el mejor así que Diabolo es el mejor la camina no es normal siéntase ganador es normal y ya no se hagan por ejemplo el tapito ya pasamos para todos pero ellos se debocó si bastante el jugo el jugo el jugo Es que yo entiendo a Melo porque está para... Es que todos los del 4G están mismo. Es que ahí me enfrio, a ver cómo yo voy abajo. El admirable también va a estar Chugan haciendo bolas. ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Ay no! Ya desperté. Desde que agarró, mujer despertó. ¡Mira Chugan! Desde que le encontré yo. A ver. Eso era antes, ahora no. A ver. Así que... Equipo Rojo. Está bien que lleguen las cosas. No hay que negarlo. Sí, sí, sí. Para que se muestra la broma. Doble cara. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hay que ser buen perdedor y buen ganador. Y reconocer. Como ganador. Como ganador. Como ganador. Yo creo que se le voy a enseñar al equipo. Mere, mere, mere. Antes de eso. Mere, mere. Mere, mere. Mere, mere. Tienes unas palabras. Antes de que le den el dinero. Tienes que motivar igual. Y aún no ha terminado. Que rico. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Marta, eh, eh, eh. Asciende el oficino con las 누� Segui detrás. Ahhhhhhh. ya lo compró ya lo compró ya lo compró beso beso mascaras mascaras ah no ya no escóbalo ya terminó vos dijiste que este ya terminó y es cierto que ya ganamos como el día de hoy hay que ser buenos ganadores así que